¿Qué es la glándula tiroides? No necesariamente hay que retirarla, a veces tenemos que utilizar yodo porque por ejemplo en pacientes hipertiroideos que no responden a tratamiento médico o que desean salir embarazadas, o sea mujeres por ejemplo en este caso que quieren salir embarazadas muchas veces recurren a la cirugía que es un procedimiento mucho más rápido y de recuperación más rápida. Pero también está el yodo radioactivo que también produce una ablación de la glándula y esa glándula ya no va a funcionar. Claro que se puede vivir sin la glándula tiroidea porque tenemos las hormonas tiroideas. En este caso aquí conseguimos la levotiroxina sódica que puede ser como el sustituto, es una hormona tiroidea sustituta de la que produce nuestra glándula. Entonces con la dosis adecuada el paciente va a estar perfecto, se va a sentir bien, no va a tener cambios de lo que te estaba comentando, pues cambios de humor, cambios de peso, o sea va a estar estable. Tenemos acá a Julio, a tías que nos escriben y nos dice una pregunta, mi esposa sufre de mucho cambio de humor, bien, mal humor, ¿será que sí sufre de la glándula tiroides? No sé, quién sabe, no me dice por acá. Bueno, a veces podría estar relacionado, pero recordemos también que en nuestro caso tenemos un montón de hormonas más que conviven con nosotros. Hay que estudiarla, es interesante y hay que estudiarla porque sí, hay muchas hormonas que también pueden estar alterando ese estado de ánimo de su esposa. O actividades que sí justifican ese cambio de humor, hay que ver cómo es esto, porque sí, es importante evaluar la parte médica, pero también hay que ver qué contextos estamos viviendo y cómo reaccionamos, el por qué. Exactamente. No todo realmente es hormonal, pero sí podemos ver si hay algún tipo de rígido. Descartar, yo creo que lo principal es descartar lo patológico y ya después, bueno, si no hay nada hormonal, entonces ya vamos a lo psicológico. También hay que ver con respecto a la parte hormonal y sobre el descarte, ¿cuáles son esos estudios que se van a realizar, cómo se ejecutan y además si el paciente tiene que tener una preparación previa? Mira, es importante tu pregunta porque ahorita como hay tanta información, por ejemplo, en las redes, entonces el paciente se hace estudios que muchas veces no, lo solicitamos los especialistas y eso es como dinero, tiempo y estrés. Entonces, los estudios principales que necesitamos son la TSH, por ejemplo, la TSH, la T4 libre y la T3 libre. Muchas veces también pedimos el antitepeosis, queremos descartar una tiroiditis, linfocítica crónica, que es una condición autoinmune del paciente. Pero realmente esas son las tres hormonas que en general pedimos, claro, dependiendo de la necesidad del paciente, podemos asociar otras, pues, si está embarazada a lo mejor T4 total, o sea, otra, no todo el perfil tiroideo. Cuando vemos un perfil tiroideo, pero que está normal, pero existen todas las manifestaciones clínicas, ¿se puede estar sufriendo igual de la tiroides? No. ¿No hay manifestaciones subclínicas? No, o sea, podemos tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo subclínico, que eso lo vamos a evidenciar por las hormonas, o sea, eso ya es bioquímico. Pero que el paciente tenga las manifestaciones con un examen de tiroides, que lo puedes volver a repetir, porque también verifica si realmente es así, no es posible. Ahora, acuérdate también que los síntomas de la tiroides son muy inespecíficos, entonces se pueden, o pueden tener que ver con otras patologías endocrinas que hay que descartar. No necesariamente tiene que ser la tiroides. Claro, podemos ir viendo esto porque a veces las manifestaciones están con las descripciones por lo menos más comunes, entonces dicen, bueno, pero estoy sufriendo de la tiroides, tengo un problema con esta glándula. Y a veces también nos saturamos de información y pensamos o nos damos un autodiagnóstico. Sí. O vamos directamente a internet y consultamos y nos aparece lo peor. Eso también tenemos que fomentar esta parte educativa para que evitemos este tipo de práctica, porque de verdad es más común de lo que creemos. Sí, eso es importante. De verdad que me han llegado muchos pacientes ya hasta medicados y no tienen indicación. Esto hay que revisarlo. Con respecto a las indicaciones y el abordaje, vamos a ver entonces aquellos pacientes o personas que sí necesitan un tratamiento. ¿Quiénes serían? Bueno, vamos a hablar a grosso modo, tienes los pacientes que presentan hipotiroidismo, que es cuando la glándula no está funcionando por motivos diferentes, como ya te expliqué, y necesitan sustitución hormonal. Entonces, bueno, ahí sería el uso indicado de la levotiroxina a la dosis que necesita el paciente. Cada paciente necesita dosis diferentes y dependiendo también de la situación que esté viviendo el paciente, las dosis pueden cambiar. O sea, no es una dosis para toda la vida. Ahora, con el hipertiroidismo nosotros usamos antitiroideos, que lo que hacen es más bien frenar esa producción hormonal excesiva para que el paciente no se sienta con taquicardia, calorón, o sea, que todo le da calor, los cambios de humor brusco, pérdida de peso, ahí se puede evidenciar la pérdida de peso, aunque el paciente coma muchísimo. Entonces, bueno, esos son como las dos vertientes más grandes. También tienes otro tipo de tiroiditis que dependen de infecciones. Pueden ser infecciones por bacterias, infecciones virales, por hongos, o sea, hay la tiroiditis de linfocítica crónica o de Hashimoto, que es la más frecuente, principalmente en mujeres, pero también en hombres se da, a más o menos una edad entre 40 a 60 años, o sea, esa es la edad de aparición. Con respecto a la alimentación y el ejercicio, sabemos que siempre es importante, pero esto no sustituye al tratamiento hormonal, ¿no? No, bueno, es importante porque tiene que ver con la salud, con activar el metabolismo, o sea, ayudar a la salud cardiovascular, principalmente, y el síndrome metabólico, pero no sustituye tratamiento. Es un complemento. Ni paraíper ni paraípo, sí, es un complemento. Y con respecto a la dieta, se recomienda en general, y a mí me gusta mucho recomendar la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea abarca todo. O sea, es una dieta que es muy balanceada. Claro, no tenemos que ser tan exclusivos, ¿no?, como aparece en las guías, pero sí nos adaptamos a nuestra realidad, a la realidad de Venezuela, y gracias a Dios tenemos diferentes verduras, frutas, y bueno, todo ese enriquecimiento de alimentos que hay, bueno, hay que utilizarlos. Doctora, ¿últimas recomendaciones que nos pueda dar el día de hoy? Conchale, con respecto a... Son muchas, pero esenciales. En general, que nos cuidemos, porque todavía estamos en pandemia, eso es importantísimo. Con respecto a la tiroides, que bueno, que no se dejen llevar solamente por lo que hay en las redes sociales, sino que busquen personas como, bueno, como tú, que te educas, eres una persona que estudias, y traes personas también con conocimiento sobre la materia, y acudan a sus médicos si tienen alguna duda. O sea, no se... No se automediquen y se autodiagnostiquen a través de internet. No, ni esas dietas que son específicas para la tiroides, no. Que esperen esa recomendación del médico. Gracias por acompañarnos, ¿cómo la pueden contactar? Me pueden contactar por Instagram, DRA, María T. Dotti, y por mi teléfono, 0424-255-2474, y 0212-714-6532. Estoy en el Instituto Médico de la Floresta, en la unidad de endocrinología. Gracias por acompañarnos, embatañada en las redes sociales, el número de contacto de la doctora. Gracias por visitarnos el día de hoy. Gracias, Daniela. La doctora María Teresa Dotti nos estuvo acompañando, médico endocrinólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, la audiencia. Nuestras redes, como siempre, activas para ustedes. Arroba salud-gb, arroba danielasotasalas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.